Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos metemos de lleno en la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas con los siguientes partidos que tienes que ir agendando. Atentos, tenemos 21 de noviembre a las 8 de la noche, hora de Paraguay, 18 horas de Colombia, Paraguay-Colombia. Colombia viene realmente bastante bien, le ganó a Brasil, así que vienen los ánimos bastante arriba y Paraguay ya necesita comenzar a sumar. Uruguay, otro equipo que también viene bastante motivado después del triunfo frente a Brasil y Argentina, los dos grandes de Sudamérica, así que realmente la confianza está a tope. Uruguay juega el 21 de noviembre también a las 20.30 horas de Uruguay, 19.30 de Bolivia. Ahí reciben al equipo de Bolivia que viene de un triunfo frente a Perú. Luego tenemos 18.30 de Ecuador, 16.30 de Chile, Ecuador-Chile el mismo día, así que también lindo partido. Y bueno, el clásico, el clásico. Brasil-Argentina. 21.30 horas de Brasil, 21.30 horas de Argentina, se juega este partidazo. Y para cerrar la fecha tenemos Perú-Venezuela, 21 horas de Perú, 22 horas de Venezuela. Así que lindos partidos los que vamos a tener este 21 de noviembre. Rápidamente te doy el repaso de la tabla de clasificación. Argentina lidera esta tabla con 12 puntos. Le sigue Uruguay con 10 puntos. Colombia tercero con 9. Venezuela tiene 8 puntos. Y atentos a quien está en el puesto número 5. Lo tenemos a Brasil con 7 puntos. Por eso creo que en la Argentina-Brasil va a ser un partidazo porque Brasil, ante su gente, tiene que dar un golpe de autoridad y decir, estamos aquí. Un empate o una derrota para Brasil sería catastrófica. Luego en el puesto 6 tenemos a Ecuador, que por diferencia de gol, de momento, se mete en los clasificados al Mundial. Luego tenemos a Paraguay, que entraría en el repechaje, también por diferencia de gol. Y Chile quedaría fuera pese a tener 5 puntos de momento. Bolivia, 3 puntos. Perú, 1 punto. Así que así está la tabla de clasificación. Como te dije, hay un equipo que está muy motivado, que tiene la confianza a mil. Es Uruguay. Sí, la confianza es tal, después de vencer a Brasil y a Argentina, que aman, aman al loco Bielsa. Y los periodistas, en este caso Gorsi, de una radio Uruguay, es por 890, más precisamente, habla ya de que Uruguay con Bielsa va a por la Copa América y va a por el Mundial. La confianza es total en Uruguay y se rinden a Marcelo Bielsa. ¡Amo a Bielsa! Esto es Uruguay, papá, qué lindo. Qué lindo triunfo, qué lindo triunfo. Y cuántas cosas para decir. Vengo, a ver, esto es increíble. Tengo un tema que me pone loco. Desde que terminó el Mundial de Rusia, le dije a todo el Uruguay, a través de esta onda, que el Mundial de Uruguay era el de 2026. Y que en el 2022 la veía complicada. Lo dije, y lamentablemente tuve razón, en lo del 2022. Desde que aparecen, aparecen una serie de jugadores jóvenes en el sudamericano juvenil del 2017, desde que aparece la generación de Valverde, Bentancur, más Nicolás de la Cruz, más Giorgian y otros más, vengo diciendo de que el Mundial era el 2026. Entonces yo ahora que Uruguay le gana a Brasil y a Argentina rumbo al 2026, y tengo que fumarme a algún idiota que... Si yo te lo dije en el 2018, ¿qué querés? Te lo estoy diciendo, te lo diga. Hace 10 días vengo diciendo, desde que llegó Bielsa en Uruguay, vengo diciendo que vamos a salir campeón en América y del Mundo en el 24 y 26, o por lo menos somos candidatos a hacerlo.